Fue un logro importante, fuimos buscando ganar la carrera. Cedió, gracias a Dios cedió, porque bueno, no únicamente la carrera, es todo el mes en el taller, principalmente en el taller, porque si no fuera por el armado, todas las prolijidades, el auto no llegaría. Seguro, contame un poco de la máquina, ¿cómo está el auto? Y el auto, ahora está, pobrecito, está herido. Está bien, pero responde como vos querés, en carrera, le faltaría un toque más. Falta mejorar algunos ciertos detalles, que estamos por ponernos a concretar bien todos esos detallitos, para encararnos bien el año que viene, a ver si podemos ya luchar el campeonato, bien. Bien, bien, esto da ese sabor, ¿no?, para querer empezar a pelear y ser el campeón de la categoría, ¿no? Sí, es tratar de lograr eso, es lo que uno busca y trabaja día a día, porque es el día a día esto, es así. Bien, esto ha sido un año muy atípico para ustedes, pero aún así, bueno, por suerte se pudieron poner en carrera. Fue un año complicado para muchos, gracias a Dios pudimos seguir. Imagino que ha tenido un impacto en cuanto al económico también para ustedes este año, ¿no? Hace un impacto fuerte, no muchos han podido hacerlo, porque, bueno, es un deporte caro, pero bueno, con sacrificio todo se ha logrado. Bueno, cuéntame un poco de la fecha, ¿falta alguna fecha durante este año o ya se mira para el año que viene? Este año, o sea, digamos, esta era la final del campeonato. Gracias a Dios se pudo hacer acá en Córdoba. Y, bueno, esperemos empezar el año que viene bien, que no pase nada más raro. ¿Y hay fecha de arranque para el año que viene? Todavía no se sabe nada, pero seguramente es en febrero y seguramente la primera va a ser acá en Córdoba, siempre hacen la primera en Córdoba. Bien. ¿Gastón, alguna fecha aislada que pueda haber de algún desafío en verano? No se ha dicho nada, no sabría decirte con exactitud porque no se ha dicho nada. Está todo atado a lo que está pasando, digamos. Está todo muy atado y frenado, ¿viste? Bien. ¿Gastón, por ahora seguir en la misma categoría o anhelas ascender a la próxima? Por el momento desarrollarnos en la categoría esta y más adelante, si Dios quiere, bueno, saltar a la próxima categoría. Bien, dedicarle el triunfo, imagino, a la familia, a quienes hacen el aguante, ¿no? Sí, a mi familia, a mi abuela que siempre está, a taller de derroche y competición, que es el que me atiende el auto, y a, bueno, todos mis amigos. Y a la gente del equipo, imagino, ¿no? Sí, todos los chicos del equipo, una masa son. Que trabajan un montón para esto. Sí, están acá, hay veces que nos quedamos de noche, terminando el auto para ir a una carrera, ¿no? Bueno, imagino que ahora a trabajar, a preparar el auto como lo querés, para lo que sería febrero, entonces. Claro, ya empezaremos a trabajar en el auto para llegar bien a febrero. La derecha de 4 ojo, es 4 ojo acá. La derecha de 4 ojo, es 4 ojo acá. La derecha de 4 ojo, es 4 ojo acá.